Indefinido, ahora sí. Ahora se veo perfectamente y te escucho mejor todavía. Perfecto, tío. Que, bueno, estaba explicando un poco que vamos a subir el vídeo a las ocho y media porque, bueno, pues estás en un evento esta noche y no vas a poder estar, tío. Estoy como las estrellas de rock, ya, con la agenda saturada. Bueno, Valentín, tío, lo primero enhorabuena, tronco. Muchas gracias. Por tu reciente certificado como sumillera avanzado. ¿Qué tal, tío? ¿Qué se siente siendo de los siete top de Madrid y luego de Madrid y España? Bueno, creo que al final son ocho los que lo tenemos ya. Pero creo que he sido el que he dicho yo que éramos siete, así que no te preocupes porque el que se confundió fui yo. O sea que, nada, muy bien, la verdad. Bueno, es una calificación o un examen internacional difícil de conseguir. Y, bueno, me ha costado sangre, sudor y lágrimas, puesto que ha habido que esperar con la pandemia a que, pues, pusieran las fechas un par de veces y, al final, el camino se me ha hecho bastante largo, la verdad. Bueno, hombre, ¿y cuál es tu siguiente meta? Bueno, la siguiente meta, si Dios quiere, será poder prepararme más a fondo para poder hacer el examen del Master Sommelier, ya que puedo tener opción a hacerlo habiendo pasado el Advance, pues, creo que lo más apropiado sería prepararme y seguir evolucionando y mejorando como sommelier y poder llegar a, por lo menos, hasta el examen, que es uno de los exámenes más importantes, claro. Muy bien, muy bien. Pues, nada, tío, y esta noche, cuéntanos, ¿qué tenías? ¿Dónde estáis? Pues, esta noche estamos en los Wine Challenge, que son los premios que otorgan exactamente... pues, unos premios que otorgan, pues, a todas las distribuidoras, bodegas, profesionales del mundo del vino y, bueno, ahí estamos como patrocinadores del evento y formamos parte del evento y, bueno, pues, estamos allí, hemos estado a mediodía y ahora tenemos que volver por la noche a abrir, a descorchar botellas de Remedio de Ganuza. Bueno, hombre, joder, casi nada. Hola, pues, nada, cuéntame, ¿estás ahora mismo como sommelier en bodega Remedio de Ganuza? ¿Cuánto tiempo llevas? Pues, llevo dos años trabajando en Remedio de Ganuza. Cuando volví de Londres, pues, no tenía pensado tampoco de dejar la sala y tenía pensado seguir en el restaurante, pero, bueno, gracias a mi amistad con José Ramón, Urtasun, el propietario, pues, se dio la oportunidad de empezar a trabajar con ellos y, bueno, pues, desde ahí llevo ya desde el año 2020. Y, no, desde el 19, perdón, desde el 2019, un par de añitos. Y, nada, pues, también trabajo durante los meses de verano en el hotel que ellos tienen en Menorca. Allí hay una pequeña bodega, también, que se hacen vinos, que se llama Torralbén, igual que el hotel. Y, nada, pues, tampoco es que me haya apartado al 100% de la sala todavía. Estás 70-30, ¿no?, más o menos. 70-30, más o menos, exactamente. 70-30. Bueno, y cuéntanos un poco la historia de Remedio de Ganuza. ¿Cómo empieza el proyecto y demás? Bueno, pues, Remedio de Ganuza nace en el año 1989 por su fundador, Fernando Remedio de Ganuza. Fernando Remedio de Ganuza era de sobra conocido en la región, en Rioja, donde se ubica la bodega, como compra-venta de viñedo antiguo. Era como una especie de broker o de negociante. Y, bueno, pues, hizo muchas operaciones y ha hecho a lo largo de los años muchas operaciones en la zona. Y, bueno, pues, en el año 1989 él decidió fundar su proyecto, Bodegas Fernando Remedio de Ganuza, la que hoy conocemos como Bodegas Remedio de Ganuza. Y, bueno, pues, ha sido un proyecto que desde sus inicios ha sido muy ambicioso en cuanto a la selección y a la calidad de la uva. Y, bueno, ha estado concienciada o enfocada en hacer vinos de reserva y de gran reserva, con viñedos antiguos, con viñedos muy viejos, con variedades típicas, tradicionales de la zona, la Tempranillo, la Graciano, sobre todo, y en las blancas la Viura, la Malvasia y la Garnacha Blanca. Siempre trabajando con viñedo muy antiguo, de media, en cuanto a los tintos, unos 70 años. En los blancos estamos hablando de unos 60 años. Y, bueno, pues, a lo largo del tiempo, pues, han sucedido cambios dentro de la bodega, ya que en el año 2010, pues, la familia Hurtasum entró a formar parte de la bodega al 50%. Y desde el año 2019, que es el año en el que yo empecé a trabajar, pues, la familia Hurtasum es propietaria de Remirio de Ganuza. Y, bueno, pues, hay una nueva generación dentro de la bodega que ha formado parte. Y, bueno, pues, hasta ahora, pues, también Fernando, su fundador, pues, sigue formando parte del proyecto. Y, bueno, pues, sobre todo, pues, es una de las personas que se dedica, sobre todo, a llevar el tema del campo, de la viña. Y, bueno, pues, ahí sigue Fernando al pie del cañón. Y, bueno, pues, el estilo y los vinos siguen siendo, pues, exactamente igual que desde el primer día. Fernando fue, bueno, un pionero, un visionario en cuanto a la viticultura y enología en este país, ¿no? Lo debemos mucho porque tantos así que le llamaban loco cuando vendemían cajas y se le cenaba la uva antes de entrar o con lo tan conocido trasnocho con esa bolsa de agua, ¿no? Explícanos un poco cómo laboráis en la bodega. Bueno, pues, Fernando, sobre todo, ha sido pionero mucho en temas de vinificación, en temas, pues, como tú bien indicas, con un proceso muy especial a la hora de vendimiar. O sea, que ya empezando desde la viña, pues, él ya es muy meticuloso, era muy meticuloso a la hora de seleccionar la uva. Ya que Fernando, pues, provenía de otro tipo de industria, de su familia, venía de la industria charcutera, pues, él lo que intentó fue aplicar, pues, todos esos procesos que él conocía de higiene, de estándares de calidad y de selección, pues, a la uva. Entonces, pues, Fernando es de sobra conocido, pues, sobre todo en el tema de la selección de la uva, por separar la uva ya vendimiándola en el campo entre cajas y cestas de plástico y esas cestas de plástico que van con una especie de granel y las cajas de 12 kilos, pues, son las que van a entrar a formar parte de la bodega. Y en esa selección, pues, ya empieza a elaborarse el remedio de ganuza. Fernando también fue uno de los primeros en implantar la mesa de selección en Rioja o en España, junto a Roda, diseñando, digamos, su propia mesa de selección en la que separa los hombros de las puntas, algo tampoco no muy habitual en el tema de la acuación de... ¿Por qué se separan? Pues, básicamente, la explicación fácil para que todo el mundo no se entienda, porque yo a mí no me gusta ir tampoco con mucho tecnicismo, es separar los hombros de las puntas porque los hombros maduran mejor. Entonces, la maduración fenólica de los hombros es mejor y se divide el racimo, pues, entre hombros y puntas. Los hombros, la parte de arriba, pues, es la que entra a formar parte de la selección de los vinos de Remi de Ganuza y las puntas se utilizan para hacer un vino de maceración carbónica que hoy tú vas a catar. Esa es alguna de las mejoras en la elaboración o que nosotros creemos son mejoras en cuanto a temas de elaboración. Entre otras, entre los racks que implanta ruedas, en el caso de los blancos, para hacer el batonás, los depósitos troncocónicos, esa bolsa de PVC que bien me comentas tú, que sirve para elaborar el vino de Trasnocho, uno de los vinos más renombrados dentro de la bodega, ya que, pues, se conoce casi más el nombre del vino que el nombre de la bodega y eso es muy bonito porque, al final, es un vino con mucho nombre. Y ese vino se elabora, pues, vamos a entrar rápidamente en el tema de la elaboración de ese vino, se elabora metiendo una bolsa de PVC de plástico alimentario. Cuando desvinamos los depósitos de los reservas y los grandes reservas que van a ir a barrica, ya esa fermentación alcohólica ya ha terminado, pues, se mete una bolsa de PVC como si fuera un balón, se llena de agua y por la propia gravedad del agua, pues, se extrae el vino muy ligeramente, sin oxidaciones y sin fricciones. Y ese vino es el que se le llama Trasnocho porque se hace durante el día y la noche, más o menos, pues, una explicación rápida. Y ese vino entra a formar parte de una crianza o de una reserva durante un par de años. Y, bueno, pues, es un vino que todos podemos llegar a pensar que puede ser un vino muy potente, muy acervo, pero no es así, puesto que es un vino que esa presión ligera lo que hace es que sea un vino muy redondo. Sí que es un vino potente, contundente, pero en la boca es muy redondo, pero con contundencia. O sea, es un vino de guarda que, vamos, eso, tienes una vida útil brutal. De guarda, yo he catao en el showroom que tenéis aquí en Madrid algunas años antiguas y está de llorar. O sea, se te salen a dar lágrimas. Sí, efectivamente, pues, es un vino que por la concentración que tiene de fruta y de polifenoles y, bueno, pues, todos los componentes que van a favorecer a la crianza o a la edad de un vino, pues, sí que los tiene para poder evolucionar y añejar esas botellas, que es otra de las grandes premisas o de los grandes secretos de Remi de Ganuza, que es la evolución de los vinos en botella, ya que nosotros creemos también que la evolución en botella es parte de la elaboración de un vino. Tengo que contar un secreto. El R. no lo tengo, porque pensaba hacer el directo en casa y digo, bueno, y el viernes me llevé la botella y digo, pues, nada, y entonces ahora no, hoy no vamos a encantarlo. Bueno, no te preocupes, porque yo pensaba hacer el directo desde otro sitio también y se suponía que lo iba a tener y tampoco lo tengo, pero, bueno, para que todos... Tengo un vídeo que voy a subir luego que, además, no hace mucho lo hice de R. del Tinto, una videocata, entonces, aprovecho, subo, subiremos la entrevista de hoy y al poco subo la videocata de Trasnocho, o sí, de Trasnocho de R. y ya está, así se quedan las dos unidas. Bueno, pero podemos volver a quedar y hacer otra videocata y seguramente que nos saldrá fenomenal. Sí, sí. Y cuéntame, Valentín, vais a cambiar, bueno, vais a cambiar, vais a sacar ahora un vino blanco, Gran Reserva y, bueno, etiqueta nueva y demás. Cuéntame un poco ese nuevo proyecto, ese nuevo vino. Bueno, los blancos, algo difícil de explicar porque ha habido cambios... Yo intento explicarlo, pero de toda cuenta, digo, bueno, espérate, voy a recortar. Ha habido cambios en estos últimos años y yo me gustaría empezar a hablar sobre la historia de nuestros blancos en la bodega y yo creo que así, si no me lío mucho, creo que podremos entenderlo muchísimo mejor y, además, que es importante que se sepa esto. En el año 2004 se elabora el primer vino blanco de Remirio de la Unza comercialmente, porque Remirio de la Unza ya llevaba experimentando algunos años con la vinificación de blanco. Pero en el año 2004, o sea, es la primera añada de blanco, que es el R.blanco 2004, primer blanco de Remirio de la Unza, hasta el 2012. Entonces esa fue la primera elaboración, o el primer vino blanco de Remirio de la Unza, desde el 2004 hasta el 2012. En 2013 se decide y se cambia y se empieza a elaborar Remirio de la Unza blanco, el que todos conocemos con la etiqueta borgoña, esa etiqueta borgoña blanca, pues todos conocemos Remirio de la Unza blanco, hasta el 2018. Entonces en el 2018 lo que ha ocurrido con Remirio de la Unza blanco es que se ha convertido en reserva. Entonces en el 2009 se empezó a elaborar también el blanco reserva, que se ha elaborado del 2009 al 2012. Lo que ocurre es que en el 2012 va a ser su última añada como reserva, porque evidentemente en el 2018 se ha convertido en reserva, porque siempre sale con dos años, y en el 2013, al igual que la primera añada fundacional de Remirio de la Unza blanco, se va a convertir en gran reserva. Entonces, un poco confuso, pero lo que hay que recordar, que en el 2013 aparecen los dos vinos nuevos blancos de Remirio de la Unza, tanto el Gran Reserva como el Remirio de la Unza blanco. Entonces, creo que hay que quedarse con la fecha del 2013, y hay que quedarse con que 2013 sabemos todos que no es una gran añada a niveles generales, pero en Rioja para Blanco, particularmente nuestra bodega, la 2013, nos gusta bastante. Entonces, el vino blanco que acabamos de sacar al mercado se llama Remirio de la Unza blanco Gran Reserva 2013, que viene con una etiqueta en color crema, con una cápsula azul, y ha salido hace un par de semanas, creo que lo habéis empezado a recibir los distribuidores, y es un vino blanco que se libera con ocho años mínimo de edad. Entonces, para nosotros no tenía sentido estar liberando un vino blanco de reserva con ocho años, cuando el mínimo en Rioja son dos años, y un Gran Reserva, que el mínimo son cuatro por legislación, pues estar liberándolo con ocho. Entonces, nos atenemos a esos parámetros de crianza y de reserva, y de Gran Reserva, están denostados o criticados en los últimos tiempos en Rioja, ya que hacen calificación a la crianza de un vino en una barrica, pero nosotros desde nuestra bodega sí que creemos que, como me vuelvo a repetir, que la crianza de la botella de un vino es parte de la elaboración de un vino, sí que creemos que esos parámetros de sobra los cumplimos, y nos gusta clasificarlos porque internacionalmente, fuera de nuestras fronteras, pues sí que son muy reconocidos. Por ejemplo, otras noches ahora mismo están dañadas, 2015. Efectivamente. O sea, dañadas más nuevas, 2015. Eso es. Pero bueno, yo pienso que la tendencia un poco de mercado también es ir a ese tipo de vinos, no ir a un vino inmediato que esté a medio hacer, sino un vino hecho, independientemente que hayan pasado cinco, seis, siete o diez años de igual. O sea, el tiempo es lo que te pide el vino, no pasa nada. A ver, nosotros como productor de tempranillo, nosotros desde el principio siempre hemos creído que, me vuelvo a repetir de nuevo, la crianza de la botella de un vino es parte de la elaboración, pero cuando hablamos de tempranillo, la tempranillo es una uva de piel gruesa, y sobre todo en la zona en la que estamos, en la zona de Río Jalavesa, pues tiene una acidez fantástica y entonces pues hace que tengamos el potencial o quizás la virtud de poder aguantar más los vinos y que los vinos pues necesiten más tiempo a la hora de salir al mercado. Y con esto quiero decir que como productor de tempranillo es importante que, bueno, pues no ofrezcamos un tempranillo del año 2019 o del 2018 a nuestros consumidores, porque al final, pues oye, la gran parte de ellos o muchos de ellos pues todavía no están listos para ser bebidos. Entonces, desde Remi de Galuza, el potencial o digamos la virtud que tienen es que pues la gran mayoría de los vinos salen con bastante botella al mercado. Pues en el caso del Fincas estamos hablando de 6 años, en el caso de Transnocho que ahora salía 2015 estamos hablando de 7, pero normalmente son 8, el Reserva estamos hablando normalmente de 8, el Gran Reserva estamos hablando de 10, el Blanco, Gran Reserva que acaba de salir son 8, el Blanco que ahora ya se clasifica a Reserva son 2 años, por eso lo hemos reclasificado a Reserva. Y bueno, el único vino joven que elaboramos dentro de la bodega que es el R. Maceración Carbónica. ¿Cómo surge elaborar un vino joven? Después de eso, de lo que estamos hablando de vinos que lo mínimo es un Reserva, o sea, de tiempo, un crianza como tal no sacáis. Pues la elaboración del Maceración Carbónica creo que fue un poco accidental, porque ya que separaban los hombros de las puntas, pues digamos que se desechaban las puntas de los racimos. Pero entonces pues lo que se pensó o lo que se vio fue el potencial de hacer un vino típico de la Rioja Alavesa, que es el vino de Maceración Carbónica. Entonces nuestra Maceración Carbónica tiene la peculiaridad de elaborarse con puntas de racimos. No siempre tiene por qué ser así, porque pueden venir años donde haya racimos compactos, racimos enteros. Y ya que es una vinificación tradicional de la zona, pues desde el año 2001, que fue su año inaugural, pues se decidió hacer este estilo de vino. Bueno, ya sabemos que es un estilo de vino que se hace con uvas enteras, es una fermentación intracelular, y bueno, pues lo que prima mucho son los aromas de fermentación, y esos aromas pues como muy fructosos, son vinos como muy impulsados por la fruta, pues que tienen notas pues de fresa, de chicle, de algodón de azúcar, incluso un poco de banana. Pero en el caso del nuestro, pues esos aromas intentamos conseguirlos, pero que sean de una manera un poquito más elegante, una manera un poquito más fina, ya que es una maceración carbónica que siempre suele salir pues un poquito más tarde al mercado, suele salir pues después de Navidad, febrero, marzo. O sea que digamos que la clasificación de esta maceración carbónica no sería una maceración carbónica que suele salir ahora sobre todo, sobre esta semana, finales de noviembre, principio de diciembre, sino que es una maceración carbónica que va a aguantar un poquito más el paso de la botella, de hecho ya creo que en esta nueva añada se deja de poner vino de maceración carbónica, se pone vino joven de viñas viejas porque también se elabora con viñas viejas, de ahí pues también la importancia de que ese vino pues aguante también el paso de la botella, y yo diría que este vino es un vino de maceración carbónica, pero más asemejándolo a la clasificación de un cru, por ejemplo, del Bouilloulet, que son vinos a lo mejor que están hechos para aguantar un poquito más de tiempo, no para ser consumidos entre los primeros seis meses o un año. Yo de hecho me he llevado sorpresas de haberme encontrado botellas con un año, dos años, y con esto no quiero decir que haya que aguantar un año ni dos años estos vinos, porque quizás todo su esplendor o su potencial de fruta esté en sus primeros años, pero sí que te pueden aguantar el paso un poquito de la botella. ¿Algún secretillo de elaboraciones de unas barricas especiales que vimos en la bodega, ¿se puede contar o eso nada? Bueno, sí se puede contar, claro que sí. No lo digo de broma, vamos. Sí, 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 nada, tú tranquilo. Sí, aquí todo lo que nosotros ya sabes que tenemos las puertas abiertas de la bodega a todo el mundo y siempre contamos a toda la gente que viene a bodega el proyecto de la mejor manera y no guardamos secretos. Las barricas estas que me comentas son barricas especiales de Lagrange y, bueno, se están utilizando tanto para blanco como para tinto. En el caso de los blancos, pues hay algunas experimentales ya de hace un par de añadas que son llamados cigarettes, que son barricas que hizo muy famosas de Vierda de No, en el Loira, por ejemplo, son vinos que adquieren otro tipo de textura en el contacto con las vías. Tienen un mayor contacto con madera, ¿no? Exactamente, y son un poquito más alargadas, pero bueno, en esas definiciones técnicas quizás el enólogo sea el más apropiado. Habría que llamar a Jesús, que es un crack. Y también se está utilizando algunas de ellas para tintos, porque ahora mismo tenemos una parcela que se llama La Rá, que es, digamos, yo para mí sería como uno de los grandes cruz de Rioja que está en San Vicente de la Sonsierra, un sitio precioso donde se ve San Vicente de la Sonsierra de fondo, esa iglesia, ese castillo tan bonito, y donde todos nuestros vecinos son, yo que sé, Vegas, Sicilia, Contador, o sea, ahí es donde se palpa la calidad realmente de un cruz o de una viña singular o de un single vineyard, que le llaman en inglés, y ahí estamos elaborando en ese tipo de barricas esa parcela tan exclusiva de San Vicente que por las condiciones del suelo, de la localización, de la topografía, pues nos gusta bastante, y aquí se va a hacer un vino de parcela que probablemente verá la luz el año que viene. Y bueno, pues, un poco, creo que va a sorprender porque no va a romper un poco los esquemas porque va a ser otro estilo de remedio de la luz que hasta ahora no habíamos visto. Va a ser un estilo, pues, para mi manera de ver, va a ser un estilo, pues, donde va a primar más, nuestro vino siempre prima mucho la fruta, pero como va a ser como muy floral, un poquito más liviano, más mineral, y ya veréis que, bueno, pues... Y hasta aquí se puede leer. Y hasta aquí se puede leer. No hagan más el polio, Valentín. No, no, no. Que si no, macho, nos van a llamar para ver si conseguimos alguna botella, y ya nos liamos. Ese es el problema, el problema es que al ser un vino de parcela, pues, porque va a una parcela pequeñita, va a haber pocas botellas, y, bueno, pues, a todos aquellos que nos sigan, nos conozcan y sean fans nuestros, pues, lógicamente lo van a conseguir, al igual que el Gran Reserva Blanco que acaba de salir, que está siendo todo un éxito y, vamos, hay que correr para poder hacerte con unas botellas porque se está agotando muy, muy, muy rápido. Sí, sí. Y, hombre, una pregunta que te tengo que hacer sí o sí. Háblame de maridajes. O sea, ¿con qué maridarías cada uno de los vinos de vuestra bodega, de Remenes de Ganunza? Pufo, ahora me has pillado. Maridajes. Unas noticias así. Yo es que los mejores maridajes, sobre todo, para mí, siempre son con la compañía y con la gente con la que abres las botellas. Pero, no sé, maridajes, por ejemplo, a mí un maridaje que me gusta mucho, por ejemplo, con los reservas y los grandes reservas, pues, siempre se sirven en la botella con los embutidos de Joselito y, la verdad, que van fenomenal porque los embutidos normalmente tienen bastante intensidad, bastante potencia, son un poquito grasos y los remedios que tienen buen cuerpo y son intensos también, pues, van fenomenal. Los blancos, pues, el blanco, por ejemplo, el blanco es más delicado porque es un blanco elegante y hay que tener un poquito más de tino, un poquito más de cuidado con él y, pues, no sé, con cocina asiática va muy bien, pues, con carnes blancas pueden ir muy bien también. Con quesos, con quesos, los blancos, fenomenal, no los tintos. Y los quesos con los blancos, pues, van estupendamente bien, sobre todo porque es un blanco, nuestro blanco, siempre que es untuoso, que es cremoso, pues, todo este tipo de pescados con salsas y todo esto, pues, esa cremosidad, esa untuosidad, esa acidez siempre, pues, nos va a ayudar a limpiar. Pues, el maceración carbónica, pues, es un vino perfecto para tapas, un vino de chateo, un vino para informal, para cualquier momento. Me dejo, pues, no sé, los trasnochos, pues, por ejemplo, pues, para asados, para barbacoas, son vinos contundentes, pues, pueden ir muy bien. No sé si tú, se te ocurre, por ejemplo, quizás... Acabamos de hacer una carta ahora mismo a un restaurante, o sea, que nos viene bien. ¿Postre? ¿Postres? Pues, no sé, chocolates, por ejemplo, podrían ir muy bien con los grandes reservas, con los reservas, ya que son vinos bastante especiados, tienen especias dulces, tienen cierta tonicidad también, pues, con algún chocolate también, pues, pueden ir muy bien. Y ya última pregunta, que también me parece bastante interesante, es, ¿con qué añada te quedarías tú? ¿O con qué vino de añada antigua de Remedio de Ganuza recomendarías? Pues, a ver, yo os voy a contar mi secreto. Yo soy un enamorado del Gran Reserva. O sea, el Gran Reserva para mí es mi ojito derecho. De hecho, siempre lo ha sido y es el vino que más me gusta. ¿Añadas? Me gusta mucho 2005, está muy bien, 2010, 2009. Un vino que ahora mismo creo que está pasando por un momento fenomenal y que está muy, muy bueno. Por ejemplo, el Reserva 2006, como añada antigua, ahora mismo tiene una calidad-precio, que a mí no me gusta nunca hablar de calidad-precio, y menos dentro de nuestra bodega, porque no sabemos qué puede ser lo que es calidad-precio para mí y a lo mejor no lo es para ti. El 2006 Reserva, por ejemplo, ya está pasando por un momento fantástico. Por ejemplo, los fincas de Ganuza, añadas antiguas, pues, hemos estado vendiendo muy bien, ya sabes, 97, 98, 99, pero si tenéis la oportunidad de conseguir 2004, es una auténtica bomba, es un auténtico cañón y que todavía le queda muchísimo recorrido en botella. Los fincas, es que, por eso te digo, que muchas veces no me gusta hablar de relación calidad-precio porque cada uno puede encontrar relación calidad-precio en cada segmento de vino, pero, por ejemplo, los fincas me parecen vinos muy accesibles para todo el público en añada antigua, incluso los reservas, y creo que, oye, pues, sobre todo vinos con 10, 15 años, están pasando, sobre todo con 15 años, están pasando un momento ahora mismo, una curva de plenitud estupenda, y luego a partir de ahí, yo creo que tienen muchísimo, muchísimo más potencial de envejecimiento, pero ya, pues, hay que ver cada uno cómo le gustan más los vinos, y más maduros, menos maduros, con más fruta, con menos fruta. Bueno, pues, eso es lo bonito un poco del vino, que el vino es un ser vivo y que se expresa en la copa de la manera que además le gusta. Pues, nada, tío, yo creo que lo siguiente que tenemos que hacer es otro directo ya, catando, si te parece, a ver si planificamos un día chulo, y, nada, esto lo dejamos guardado, que, nada, una vez más, yo pedir perdón a todo el mundo de las ocho y media, digo, pues, luego subimos este vídeo, y, bueno, por lo menos, aunque no se podía preguntar, pero cualquier cosa, pues... Bueno, seguramente que cualquier persona que vea ahora el directo, pues, nos puede dejar algún comentario, y le contestaremos encantados a los comentarios que nos hagan, y, vamos, yo voy a estar pendiente de ello, y, nada, invito a todos los seguidores y amantes de Remírez, pues, a que nos escriban, y a que vengan a la bodega, conozcan el proyecto más a fondo, prueben nuestros vinos, y, bueno, descubran, pues, un productor icónico dentro de Rioja. Artesano 100%. Eso es así. Y, nada, vosotros igual, que habéis estado hace poco por allí, pero, vamos, que esperamos verlos pronto de nuevo, acatar, pues, las novedades que vienen para el año que viene, que también viene una garnacha, que nos la hemos comentado. Me lo ha dicho Félix antes, que estaba por aquí, y dicen, pregúntale, pero, digo, no, le voy a preguntar, digo, nada más que decir lo de las marricas, digo, a ver si la vamos a liar, que no se puede decir nada o algo, digo, yo qué sé. Bueno, la garnacha es un auténtico lujo, o sea, parte fermenta en ánfora, parte en estas barricas también que me comentas, pero ya usadas, y yo no pruebo una garnacha con tanta, no me imaginaba que una garnacha podía tener tanta acidez, y la verdad que, súper, súper chula, y yo creo que esa garnacha va a dar muchas ideas. El problema, de nuevo, pues, que va a haber pocas botellas. Ya. Bueno, mejor. Así los catamos cuatro. Pues nada, Valentín, tío, que... Juanma, un fuerte abrazo. Muchas gracias, te la pases muy bien esta noche, por allí, y nada, y nos vemos pronto. Nada, si te animas, allí te espero. Yo es que, mira, guau, hay tío, un forro polar. No te preocupes, no te preocupes, yo allí te espero. Bueno, lo vamos viendo a ver. Venga. Bueno. Un abrazo para los amigos de Pidifema. Chao. Hasta luego. Chao. Chao. Chao.